Hola, hola. Solo quería introducir a mi amigo que voy a entrevistar, o pues yo lo entrevisté. Y él se llama Rodrigo, es un locutor y es un amigo mío que he conocido unos 5 a 6 años. Y pues me gustó entrevistarlo, saber ciertas cosas y pues espero que les guste. Aquí está el video de... aquí está la entrevista. Si te gusta, pues dame un me gusta. Nos vemos en el próximo video. Gracias por mirar. Gracias por estar en mi canal. ¿Por qué escogiste a Batman como tu, Edwin? Batman. No he dicho de pronunciar, solamente Batman trae como un peso. No es solamente un superhéroe que uno ve. Salieron 3 películas de Christopher Nolan. Ahorita acaba de salir la Interestelar, ayer la fui a ver, está muy buena. Pero, por ejemplo, en esta de Christopher Nolan, las últimas películas, Nolan se encarga de traer todo lo que es ficticio, traerlo a un punto de la realidad. En este caso, le cargaron lo de Bruce Wayne. Y él presenta a un Batman totalmente... vive en una ciudad llena de caos también. Le sucedió algo. Mataron a sus papás cuando era niño. Él se fue a entrenar. Hay muchas películas donde él se menciona que tuvo un crecimiento. O sea, él, a los 8 años, o los 12, no me acuerdo, asesinaron a sus padres. Después de todo ese proceso de su adolescencia, él quiere matarse, quiere... Él ve la vida de diferente manera. Se va a entrenar a diferentes partes del mundo, artes marciales, psicología, de todo tipo en artes. No en armas, sino en artes. Y a los 26, él comienza su tarea como vigilante nocturno. Y es más que nada la psicología que él tiene. Él puede ver, él puede estar metido en medio de la oscuridad, pero ser una especie de luz. Contrario a lo que es Superman, él solamente es un ser moral. Y Batman representa lo que es la humanidad. A nosotros, que podemos enojarnos. Pero de una forma misteriosa, ¿no? Claro. Porque él es una figura misteriosa. Claro, claro. Si no es dark. ¿Y por qué crees que él siempre tiene una máscara? ¿Por qué no es como Superman que no tiene una máscara? Solamente para proteger una identidad. Esa ya es parte del mundo ficticia. Tiene uno a uno, tiene este la personalidad. Por ejemplo, cuando tú vas a algún lugar, cuando te presenta alguien, no pones casi siempre tu cara normal, sino por, hola, ¿cómo estás? Y hasta que te conozco, miren, te la casa o no para acá. Esa ya es tu verdadera personalidad. Aunque Batman, aunque te digo, Bruce Wayne es la máscara. El que realmente es, es Batman actuando. Batman en contra de la injusticia. Y lo que es una máscara es solamente Bruce Wayne. Es una máscara, un joven rico que compra y destruye empresas. Más bien las compra y gasta su dinero en mujeres. Eso es Bruce Wayne. Pero Batman es un ser con moralidad. ¿Y qué te animó a ser un locutor? Locutor, es que desde que estaba en la primaria me estaban diciendo que, oye, ¿por qué no lees esto? ¿Por qué no lees esto? Y siempre me ponía a leer alguna especie de cosas ahí. Ya no fue sino hasta que empecé a extrañar cosas de lo que es México. Este, los comerciales, aunque te parezca tonto. Extrañaba los comerciales, las voces que yo escuchaba ahí. Poco a poco me fui metiendo en todo eso. Después tuve contacto con algunos personajes de la radio. Este, uno de los locutores que más admiro es este, bueno, de los top 5, Gerardo Vásquez, un locutor de Azteca 13. Bueno, ahorita ya no trabaja ahí, pero es un excelente locutor. Este, Mario Filio, también, ese es otro locutor mexicano. Lo escuchamos mucho en el canal. Bueno, ahorita ya no trabaja ahí en Canal 11, pero es la voz de Obi-Wan Kenobi, que tiene una voz así muy, muy suave, muy dulce, que al poder escucharlo en un comercial te transmite paz en Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Y a mí me ha tocado hacer algunos comerciales, este, para algunas aseguranzas aquí en Farmas. Entonces, el agente Jerry Postol te ayudará, no sé qué. No me acuerdo de las líneas, uno nada más lo lee y ya es todo. Pero más que nada fue un extrañar algunas cosas y aparte se me hizo fácil, se me hace fácil a veces grabar algunas cosas y más que nada por eso. Y, ¿de qué te gusta hablar cuando eres un locutor? ¿De qué te motivas? De todo, la verdad, de lo que caiga. De repente hablamos ahí de películas, de la familia, de moralidad, de la biblia, de lo que sea, podemos hablar ahí. Es lo bueno de la versatilidad que existe en la radio. No hay tanta, no hay tanta, este, bueno, hay más libertad de expresión que lo que hay en la televisión. Me gusta más la radio que la televisión. La televisión es como más censurada. ¿Y de quién has aprendido más en tu vida? ¿En el aspecto de...? ¿En la influencia o qué? No sé, lo que te decía, estas personas, pero ya sí, de lo que he aprendido, pues de mi papá, uno de los más grandes héroes también. Pero, no, ya en lo que es en medio de la locución, pues estas personas que te digo, que hace rato me tocó entrevistar a Rubén Pérez Jara, él es uno de los locutores que más admiro, porque en todo este universo de Batman, yo veía la serie animada de los noventas, me acuerdo que yo llegaba desde la escuela y prendía rápidamente la televisión para poder escuchar, y él era la primera voz que escuchábamos al inicio de cada episodio. Hoy les ofrecemos, y era el que hacía los insertos también, así, no sé, compañías Wayne, cosas así, y era casi de las primeras voces que reconociéramos, y era una, era una, una influencia muy grande él. ¿Y qué es lo que más ha impactado tu vida? ¿Qué es lo que más ha impactado tu vida? ¿Una experiencia o un momento en tu vida que cambió o algo que tú piensas que...? No, es que no son los eventos, por ejemplo, me puse a analizar eso también, son eventos sociales, no solamente de cosas que pasan en tu vida, este, por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando tenía 15 años, porque fueron etapas de decisiones, tenía que irme a vivir a otra ciudad, este, tuve mi primera novia también, este, y no solamente lo que pasaba a mí, sino a mi alrededor, todos tenemos una, una, una particularidad de que todo tiene que ser egocéntrico, tú tienes tus recuerdos, pero son solamente tus recuerdos, cosas que a ti te impactaron, y si las preguntas a alguien, probablemente la persona lo va a recordar, pero no porque te recuerde a ti, sino porque también a esa persona le pasó algo, son, son, entonces, es toda esta unión de, de, de recuerdos, este, de, de, de situaciones sociales, te decía, yo recuerdo mucho cuando tenía 15 años, por ahí en el 2001, 2002, este, lo que pasaba en México, las situaciones económicas, socioeconómicas del, del, del pueblo de donde, de donde yo vivía también, este, iban a traer un nuevo sistema de drenaje, yo me acuerdo, y me acuerdo que hacía planes para, para, para yo empezar a trabajar ahí en vacaciones, este, y todos esos eventos, todos esos eventos que, 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 que surgen alrededor de, de cada persona, ya sean las, este, las, las situaciones económicas.